Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta. Este es un noticiario del portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que, de acuerdo con la FEPADE, órgano dependiente de la Procuraduría General de la República, un juez federal libró la orden para Duarte de Ochoa por haber faltado al artículo 7, fracción cuarta, es decir, por no otorgar el dinero necesario para desarrollar adecuadamente el funcionamiento electoral en esta entidad. Existe una parálisis legislativa para aprobar la reestructuración de la deuda pública, por lo tanto el Congreso local es rehén de la alianza entre el PRI y Morena, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández. Nadie puede ser cómplice por ignorancia, por prejuicios heredados de una cultura machista que al final de cuentas genera violencia contra las mujeres, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. A pesar de que hay solo tres secretarías de Estado de la estructura gubernamental, en la función pública la Sedatu y la Secretaría de Cultura, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, negó que exista machismo al interior del gabinete. El gobernador Miguel Ángel Linares dio a conocer que creará un sistema integral de administración financiera con la finalidad de transparentar el gasto público ante los veracruzanos. El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walter, dio a conocer que el organismo creará un observatorio para dar seguimiento al presupuesto de desarrollo social que se destina para el combate a la pobreza y a la desigualdad en el país. Alto los feminicidios en Veracruz y no más simulación de parte de las autoridades de la Procuración de Justicia, fue el llamado urgente de miles de mujeres en Veracruz. Si el Congreso del Estado no incrementa el presupuesto del Tribunal Electoral de Veracruz, no podrá cumplir en tiempo con la revisión de recursos derivados de la elección municipal del próximo 4 de junio. El presidente de la Comisión de Vigilancia, Juan Manuel de Unánue Abascal, adelantó que pedirá información a la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Clementina Guerrero García, ante la queja de alcaldes que se les está trazando la transferencia de sus participaciones federales. Desde el primer año, en el gobierno de Veracruz, Karime Macías de Duarte, esposa del exgobernador profugo Javier Duarte de Ochoa, gastó con solo una tarjeta de crédito 8 millones de pesos en ropa, artículos y hoteles de lujo. Aún cuando Veracruz aporta un 20% de la producción nacional de café, actualmente las zonas cafetaleras operan en un 30% de su capacidad debido a factores que afectan al sector como las plagas, alertó el presidente de la Unión Nacional de Productores de Café, Alfredo Cano Martínez. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú, también los invito a que se suscriban a nuestra versión impresa de El Portal al 813-7820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en El Portal. Gracias. 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 Gracias.